De declarar non grato al comisionado Velázquez como un acto de lealtad a la patria. Al haber ejercido acciones que exceden el mandato de CICIG, mandato que está perfectamente contenido en los artículos 2 y 3 del acuerdo de creación de CICIG y no puede negarse por haber sido manifiestamente evidente que el comisionado intentó por diferentes medios presionar a los diputados del Congreso de la República de Guatemala para la aprobación de reformas constitucionales sin dejar que el Congreso de la República discutiera y aprobara libremente e institucionalmente como lo manda la Constitución Política de la República.